que la política tiene que ir un paso por delante de la legalidad. Y por eso yo hoy pido la dimisión de Barberá y de Guindos del Gobierno de España. Yo creo que en buena medida lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid tiene que ver con esto. Que todo este ruido, todo este ruido tiene que ver con el silencio del señor Feijó ante el caso Ayuso. Y creo que después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijó no tiene excusas. Ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión. Y es lo que espera todo el mundo, toda España. El que el Partido Popular asuma su responsabilidad y le exige la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo del programa. Que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, que somos soldados de Dios, nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto amigos, que hoy ha habido un gran pacto. Pero después de escuchar a este engendro político, que es capaz de pedir la dimisión de la señora Ayuso y no la suya, después de tener a su hermano, a su mujer imputada y próximamente al fiscal del Estado, pues lógicamente a uno le entra terror llegar o que se haya llegado a algún tipo de pacto con el Partido Socialista. El pacto que hemos visto hoy, vamos a hablar con los mejores especialistas para que nos expliquen si es beneficioso, si no lo es o deja de serlo. En mi humilde opinión, no es un gran pacto, como ha dicho el señor Fijo. Tampoco es una traición, como ha dicho el señor Abascal. Pero, lógicamente, evita una cosa que es importante. Que Sánchez asalte directamente el Consejo General del Poder Judicial, como los marxistas y los independentistas le pedían. ¿En contra qué tenemos? Pues en contra tenemos que, por ejemplo, Sánchez ha blanqueado su imagen de cara a la Unión Europea. El informe que mañana va a salir de calidad democrática de la Unión Europea, pues seguro que va a salir Sánchez un poquito mejor. Por favor, esa es la realidad. También, el pacto. Pues el pacto garantiza, como hemos dicho antes, que no haya un asalto. Pero, ¿las leyes que posteriormente se tienen que legislar, ¿se van a legislar con el Partido Socialista? Yo creo que no. El Partido Totalitario no va a dar independencia judicial. No va a hacer que los jueces elijan a los jueces. Y es verdad que Sánchez ayer tenía un Consejo General del Poder Judicial que lo tenía en contra enfrentado y ahora ya ese Consejo no va a estar enfrentado. ¿Cosas buenas? Pues es verdad que va a haber también miembros del Tribunal Supremo que se van a renovar el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales, etc. Y no va a ser dominado por Sánchez durante 20 años. Pero, ojo, que todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. La verdad que lo lamentable de todo es que los partidos políticos se repartan el Poder Judicial. Y lo peor de todo ya es que se tenga que hacer con el arbitraje de la Unión Europea, con la imposición de la Unión Europea, ojo, y también tras la amenaza de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez amenazó al Partido Popular y lo veía que había renovación o iba él a hacer su asalto particular. Vamos a escuchar al señor Fijó, que ha salido muy contento de esta renovación, pero lógicamente, como hemos dicho, tiene cosas buenas. ¿Que ha sido un pacto buenísimo, como dice el Partido Socialista y el Partido Popular? Creo que no. ¿Que ha sido una rendición? No ha sido una rendición. Pero España sigue estando en peligro, no es la democracia, sigue estando en peligro y el Partido Socialista, ojo, va a engañar al Partido Popular y no va a cumplir el pacto. Por lo tanto, amigos, hay cosas buenas y cosas malas. Vamos a escuchar al Fijó. Si era la intención, se ha refrenado cualquier ansia que el Partido Socialista pudiese tener en colonizar el Poder Judicial con los mismos métodos que está colonizando otras instituciones del Estado. Porque se ha impuesto la imposibilidad de intromisión política en la justicia para esta renovación y para las siguientes. La independencia queda, pues, asegurada para la conformación del nuevo Consejo, para su funcionamiento y para posteriores renovaciones. Digo que la independencia judicial queda asegurada para la formación del nuevo Consejo porque ya esta renovación se hace con los criterios de idoneidad que figuran en el Plan de Calidad Institucional que yo mismo firmé el 23 de enero del año 23 en Cádiz. Por tanto, los nuevos integrantes del Consejo General del Poder Judicial habrán de cumplir todas y cada una de los requisitos que se concretarán en el texto de ley orgánica pactado. Y también porque ninguna sensibilidad podrá ser... Pues ahí tenemos... Es verdad lo que dice el señor Fijo, es verdad. Es cierto que no va a haber un asalto al Poder Judicial. Es cierto que el Consejo se refuerza las mayorías. Ha elegido 10 del Partido Popular, 10 del Partido Socialista. Se refuerza las mayorías a tres quintos. Cada vez que se vaya a elegir a uno de los... o algún acuerdo, tiene que tener tres quintos en mayoría. Es cierto también que la Presidente del Consejo lo va a elegir el propio Consejo. Y también van a elegir al Presidente del Tribunal Supremo. De momento, todo eso parece que es bueno. Lo cierto es que hay cosas que también se quedan en el tintero, que no dice el señor Fijo. Es cierto que se la jugaba y ha dejado un poco el partido en tablas. Pero el peligro a la democracia sigue constante. Vamos a escuchar a González Pons, que fue uno de los negociadores. Y esto es una novedad. Por primera vez en la historia de nuestro Consejo General del Poder Judicial, la presidencia del Tribunal Supremo será propuesta por los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial. No está acordada entre las fuerzas políticas y no es una propuesta de ninguna de las dos fuerzas políticas firmantes. Pues hombre, lógicamente no se puede decir mucho de que las fuerzas políticas no estén metiendo sus manos en el Consejo. Se tendría, si se cumpliera la Constitución, 12 vocales lo elegiría el Consejo General del Poder Judicial, o sea, los jueces, y los ocho restantes lo elegiría el Senado y el Congreso. Pero es verdad que algo ha mejorado. Pero ojo, que después de escuchar a Fijó y al señor Pons decir que se ha llegado a un acuerdo que en seis meses se va a elegir una ley donde los jueces puedan elegir a su propio gobierno, pues esto choca con las declaraciones de Pachi López. Y aquí ya empiezan estos típicos taúres, estos típicos trileros a jugar. ¿Va a cumplir el Partido Socialista que tiene al Fiscal General del Estado siendo un sicario de Sánchez, que tiene al Tribunal Supremo sacando a todos los seres a la calle y además dando por buena una amnistía? ¿Va a jugar limpio? Ya les digo que no. Vean ustedes las declaraciones del señor Pachi López. No, eso no es lo que pone el acuerdo, de ninguna de las maneras. Estamos hablando de que el acuerdo lo que hace es poner algunas condicionantes, objetivar, lo decía yo esta mañana, objetivar las condiciones para llegar al Consejo General del Poder Judicial. Hombre, si uno ha sido ministro o ministra, pues vale, pues tendrá que estar dos años, o ha participado en política, tendrá que estar dos años sin dictar sentencias, no podrá editar sentencias que tengan que ver con la política. Es decir, estamos objetivando cómo es el paso entre política y justicia que no se contamine de alguna manera, para que nos entendamos. Pero no estamos hablando de que los jueces elijen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas, que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos, pero es que todavía no existe. Es que el PP dice en su información que ese texto tendrá que incluir de manera expresa un nuevo modelo de participación directa y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ. ¿Eso de participación directa para ellos es que los jueces elijan a los jueces para ustedes? No, para nosotros, vamos a ver, los jueces ya participan de alguna manera en la elección de sus propios órganos. Y la Constitución dice que el Poder Judicial es un poder que emana del pueblo. Y la representación del pueblo está aquí. Por lo tanto, no puede estar al margen el Congreso de los Diputados. Es muy amable. Pues, amigos, lógicamente ya es alarmante. Esto ya es alarmante, lo ha dicho Pachi López. El acuerdo no dice que los jueces van a elegir a los jueces. Por lo tanto, ya empiezan las contradicciones, ya empiezan las trampas de este acuerdo. Es cierto que el Partido Socialista también ha tenido que ceder porque, por ejemplo, ahí ahora lo veremos, Podemos hablaba y sumar los marxistas, los comunistas radicales, del asalto directamente al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que le pedía el cuerpo a Sánchez? Y no ha podido hacerlo. Ojo, que también esto es importante. Pero ojo que el Partido Socialista no pretende hacer una ley, en una ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, donde los jueces elijan a los jueces. Esto ya lo ha dicho claro este señor. Por lo tanto, hay que estar contento a medias y vamos a ver, en ese modo de elegir a los jueces, en esa tramitación, si el Partido Socialista cumple con lo que dice en el texto. Ahí tenemos que estar también hablando, porque ya sabemos cómo es esta gente. Y si, lógicamente, le quedan dudas, vean lo que piden los socios de Sánchez. Que, ojo, incluso dicen que puede romper el gobierno por haber llegado a este acuerdo. Escuchen a Belarra. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Como sabéis, acabamos de conocer que el Partido Socialista ha alcanzado un acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y también para abordar una reforma en profundidad de la justicia. Y desde nuestro punto de vista, esta es la peor noticia para la democracia de nuestro país. Nos parece muy evidente que el Partido Socialista tenía otra opción, desde la pasada legislatura, que era renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría plurinacional y democrática emanada de las urnas que permitía abordar la democratización de la justicia y en vez de ese camino, el camino que ha elegido el Partido Socialista es el de la rendición al Partido Popular. La rendición y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática no solo contra el gobierno, sino también con los partidos independentistas y contra Podemos en el pasado. Y nos parece que es mandarle un mensaje muy peligroso a la ciudadanía española que dice básicamente que la democracia no puede llegar a la justicia, no puede llegar a los poderes profundos del Estado, como la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o también la radiotelevisión española. Pues ahí tenemos a Belarra diciendo abiertamente que Sánchez tenía que asaltar al Consejo General del Poder Judicial. Ojo, que si no ha asaltado es por las repercusiones que ha tenido Europa. Pero mire lo que dicen los marxistas radicales como Belarra, que forman parte del gobierno de Pedro Sánchez, que tienen que asaltar el Poder Judicial y que la democracia es asaltar el Poder Judicial. Esto no saben que la democracia consiste en la división de poderes, todavía no saben. Y no saben que la Constitución habla de que los jueces elijan a los jueces. ¿Es cierto que hablan de una rendición de Sánchez? Bueno, creo que Sánchez no ha tenido más opción porque tenía que llegar a un acuerdo, Europa se lo imponía, pero no ha salido tan mal parado. Ahora tenemos al señor Abascal. Habla también de traición. Habla de traición de Efe y Jó a los españoles, haber llegado a este acuerdo con Pedro Sánchez. Lo cierto es que de momento se ha salvado el asalto al Consejo General del Poder Judicial. Se ha ganado tiempo, eso es la verdad. Pero lo que vaya a hacer Pedro Sánchez después puede ser, amigos de Aurora Boreal. De momento, ¿el pacto es una traición? No creo que sea una traición. Pero no es un pacto para echar o tirar cohetes. Vamos a escuchar al señor Abascal. Bueno, muy buenas tardes. Hoy se ha consumado la traición del Partido Popular y la estafa a sus electores. Después de entregar el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hoy le entregan el Gobierno del Poder Judicial con un reparto de jueces. Y lo hacen en mitad de la corrupción que persigue a Pedro Sánchez, a su entorno, a su entorno político y familiar. Y lo hacen en mitad de un golpe de Pedro Sánchez contra el Estado de Derecho, contra la independencia de la justicia y contra la igualdad de los españoles ante la ley, porque eso es lo que representa la ley de amnistía. Lo hacen en un momento en el que Pedro Sánchez está atacando a los jueces. Desde el Gobierno se ha intentado amedrentar al juez que está intentando investigar la corrupción de la familia de Sánchez. Y lo hacen, lo hemos sabido hoy, según el señor González Pons, después de dos años de negociaciones ininterrumpidas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, cuando el Partido Popular sacaba a la gente a la calle contra el golpe de Pedro Sánchez, el Partido Popular seguía negociando el reparto de los jueces con este Gobierno. Es una estafa a los electores que demuestra que son lo mismo. Y nos van a tener enfrente, por supuesto, y votaremos en contra de este acuerdo. Muchas gracias. Pues dice Santiago Abascal, ¿verdades o mentiras? Bueno, lógicamente no dice una verdad en el sentido de que no la da el poder del Consejo General Poder Judicial a Pedro Sánchez. No se la ha dado. Dice, ¿verdades? Pues sí, dice verdades. Dice que cómo, en medio de un golpe de Estado, se puede estar negociando con Pedro Sánchez. También dice, ¿verdades? Pues sí, cómo se puede estar negociando con Pedro Sánchez. Y mientras se está atacando a los jueces. Pero, lógicamente, hay una cosa importante. No ha entregado el Partido Popular el Poder Judicial a Pedro Sánchez. De alguna forma, este pacto garantiza que Pedro Sánchez no la asalte. Es verdad que se pierde en otras cosas, pero, lógicamente, hay que dejarlo todo en su contexto. ¿Es una victoria del Partido Popular? No es una victoria del Partido Popular. ¿Es una victoria de Pedro Sánchez? No es una victoria de Pedro Sánchez. Y el tiempo dará la razón o la quitará. Pero, de momento, amigos, se gana tiempo ante el golpe de Estado. Esto es la realidad. Como siempre les digo, no se pueden perder el programa de hoy. Vamos a seguir hablando del pucherazo que se ha dado a las elecciones de 9J. De cómo Luis María Pardo, del Partido Justicia Europa, va a impugnar esas elecciones. Hablaremos luego con él, después de darnos ayer esa exclusiva. También vamos a hablar con el señor Vidal Cuadras para ver qué opina de todo esto. Y hablaremos del caso Begoña Gómez. Atención, el caso Begoña Gómez, que hoy una nueva amenaza de Begoña Gómez al juez peindado. Peindado. Ojo, que continúa el acoso y derribo de los socialistas a los jueces a pesar de este acuerdo en el Poder Judicial. Y como siempre les digo, me quieren acompañar en este programa para luchar contra el eje del mal. Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Alejo Vidal Cuadras. Junto a Alejo Vidal Cuadras, también estará con todos nosotros en el programa de hoy, Luis María Pardo. Al que se le une el señor Venegas. Junto al señor Venegas, Mabel Petit. También estará Sid Tiberman. Junto a Sid Tiberman tendremos también a nuestra querida María Montero, Fran Trejo y Guillermo Rocafort en un programa que no se lo pueden perder. También nos pueden recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores e inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fai TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También, amigos, como hemos dicho antes, nos pueden seguir en la plataforma Roku en todos los Estados Unidos de América. Y, como ya saben, desde el 1 de marzo nos pueden seguir en las cableras americanas, desde los grandes lagos hasta la Patagonia, por medio de TV y Libertad, nuestra televisión hermana. En redes sociales podemos estar en Facebook, Twitter y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y la gran labor que hace en esta red social. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Y lo podemos decir. La democracia española pende de un hilo. Yo ayer dije, y es cierto, que si el señor Fijó renovaba el Consejo General del Poder Judicial de la forma que se renovaba habitualmente, pues hubiera sido una traición. Porque se cediría todo el Poder Judicial a Pedro Sánchez y sería el fin de nuestra democracia. Es cierto que este acuerdo va a hacer que gente, que, lógicamente, de reconocido currículum, forme parte de ese Consejo General del Poder Judicial. No es un consejo radical. No lo es. No está metiendo los togados de Tezano Sánchez en el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que no es lo mejor que podría pasar. No es lo mejor, por supuesto. Pero el reforzar las mollerías del Consejo a tres quintos va a suponer que si cada miembro elegido por cada partido, pues no llegan a un acuerdo, esté de nuevo bloqueado el Consejo. Hay que recordar, hay que cambiar 50, 50 jueces de las audiencias provinciales, hay que, 22 jueces, 24 jueces del Tribunal Supremo, jueces de las audiencias nacionales, también hay que cambiarlos. En definitiva, lo que estamos viendo, amigos, es un acuerdo que propone, posteriormente, una reforma legal de la forma de elegir los jueces, pero el acuerdo, o sea, la reforma, o la renovación es inmediata y la reforma está condicionada a seis meses. ¿Se va a cumplir esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Yo creo que no. O sea, que no cuente, fijo, de que el Partido Socialista va a cumplir esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Va a hacer esa reforma orgánica de la Ley Orgánica del Ministerio Fiscal? Tampoco lo va a hacer. Ahora, ¿Pedro Sánchez va a poder actuar a sus anchas tomando el control del Poder Judicial? No. Eso, en principio, no. A no ser que a la hora de tramitar estos acuerdos, pues, les hagan trampas al solitario. Ahí está, ahí está el quid de la cuestión. Si los trileros del PSOE van a engañar al PP de nuevo, y si el PP va a hacer el canelo como ha hecho, por ejemplo, en la renovación del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas, ¿te puedes fiar de un taur? Pues no. ¿Te puedes fiar de un trilero? Pues no. Ahora, lo que han acordado sobre el papel es bueno. En principio, no es excesivamente malo, no es lo mejor. Pero, efectivamente, amigos, efectivamente, Pedro Sánchez dio una amenaza. Y esa amenaza, dijo que si en 15 días no se renovaba, él iba a asaltar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Hemos parado las cosas? De momento, sí. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Y esa es la realidad que tenemos en estos instantes. El coste político para Sánchez, pues, puede ser la ruptura de su gobierno. Ojo que Podemos, ha dicho que poder salir del gobierno por esta reforma, por este pacto del Partido Socialista. Para Fijó, puede ser que este pacto le haga presidente o puede ser el final de Fijó. Lo cierto es que ante las reformas que se hacían anteriormente, o como se hicieron en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, pues no se han hecho. Sánchez no ha tomado el Poder Judicial. Pero, ¿te puedes fiar de que Sánchez cumpla ese acuerdo? Esa es la pregunta del millón. Un tipo que está en un golpe de Estado constante. Yo, efectivamente, amigos, creo que este acuerdo va a dar mucho que hablar. Pero, de momento, ni es una traición, ni es una gran victoria. De momento, los dos se quedan en stand-by. Sánchez gana territorio y el Partido Popular evita el asalto al Poder Judicial del sátrapa de la Moncloa. Y recuerden que no les engañe el taur de la Moncloa. Que no, que no. Que no les engañe como quiere engañar al Partido Popular. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar. Y vamos a traer hoy a los mejores expertos para hablar de este tema. Y es que, claro, lo que ha pasado hoy puede pasar a la historia. Puede ser el bloque de contención al golpe de Estado de Sánchez. O puede ser directamente la última batalla que ya han dado los demócratas contra Pedro Sánchez. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Luz verde al acuerdo entre PP y PSOE, con mediación de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Yourova, para la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que hoy es un día importante, un buen día para el Estado de Derecho en España. Se pone fin a una anomalía institucional, a una anomalía constitucional. Tras palabras de agradecimiento a la Unión Europea. Gracias a la mediación de la Comisión Europea. Este es un caso de éxito. E incluso entre Bolaños y Pons. Por estos últimos meses de negociación, donde hemos trabajado duro, mucho. Dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad. Han sido cinco años y medio los que han hecho falta para consensuar 20 nombres, que van en una lista conjunta de ambos grupos. Todos los vocales los proponemos conjuntamente. Una lista, según aseguran, equilibrada y con perfiles profesionales. Son personas que representan diferentes sensibilidades y que, por tanto, en el órgano de gobierno de los jueces, estarán representadas las diferentes sensibilidades de nuestra sociedad, de nuestro país. Pero no ha sido el único acuerdo alcanzado. Vamos a registrar una proposición de ley, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, en el cual vamos a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Detallando el primer objetivo. Se le solicita al nuevo Consejo General del Poder Judicial que en un plazo de seis meses y por mayoría de tres quintos, envíe un proyecto de reforma del modo de elección de los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial. Sumado a una prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado. Vamos a reforzar el régimen de incompatibilidades entre personas que ejercen la carrera judicial y que pasan a la actividad política y viceversa. Se cierra la puerta por la que alguien puede pasar de ser ministro a fiscal general del Estado. De esta manera, PSOE y PP han llegado a un acuerdo para renovar el que se ha convertido, muy a pesar de sus miembros, en el Consejo General del Poder Judicial de mayor duración, con una serie de desencuentros entre medias, desde el WhatsApp del ex senador popular Ignacio Cosido hasta llegar a la mediación de Europa. Pues ahí tenemos, amigos, un resumen de todo lo que ha pasado. Y, lógicamente, para hablar de este tema tenemos a una experta en temas jurídicos, como es nuestra querida compañera María Montero. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? María, yo creo que la gente se está preguntando muchas cosas de este acuerdo. Claro, cuando ves a Bolaños, que está feliz, te pone uno a temblar. Cuando oyes a Pache López, que dice que los jueces no van a elegir a los jueces, pues empiezas a ver que el acuerdo se empieza a tambalear. Pero vemos, por un lado, la prensa de derecha, que está muy, 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 muy feliz, que esto puede llevar incluso a Feijóra, a ser presidente del gobierno. Pero yo creo que aquí, bueno, que se ha parado el golpe que quería Dar Sánchez de tomar el Poder Judicial por las bravas. De momento, sí. Pero de ahí a estar muy felices y de dar la pie del oso por cazado, yo creo que no, ¿no? Así es. Opino exactamente lo mismo porque realmente lo importante es ese plazo de seis meses que Bruselas le ha dado al Consejo General del Poder Judicial para establecer el cambio de la ley orgánica del propio Poder Judicial. Es decir, esta batalla realmente se va a librar los próximos seis meses y a ver qué resuelve el Consejo con esa propuesta que tiene sobre la mesa. Ojo, que tienen que reformar la ley, bueno, una propuesta de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial que tiene que pasar por el Congreso, por las cámaras españolas, pero que se tiene que adecuar a los estándares europeos. Así lo ha marcado claramente Bruselas. Fíjate que es una victoria a medias porque realmente, bueno, pues han llegado a un acuerdo los dos grandes partidos. Cada uno ha puesto sobre la mesa diez nombres para que sea algo equitativo, algo equilibrado, aunque también el Consejo puede nombrar, tiene la potestad de nombrar otros doce vocales. Hasta ahí, como dices, bueno, pues es una media sonrisa, vamos a decir, que podemos sacar de tranquilidad a los españoles después de cinco años y medio de bloqueo que no creo que ningún país europeo, ningún país miembro haya pasado por semejante bochorno. La foto del día de la vicepresidenta de Europa, del Consejo de Europa, mediando entre dos portavoces, un ministro de Justicia realmente y el encargado del Partido Popular, González Pons, de firmar ese acuerdo, de darse la mano. Pero fíjate, es una foto que a mí me parece muy interesante porque hablamos de una mediación, de un arbitraje, que Europa ha tenido realmente que mediar para que estos dos grandes partidos se sienten a firmar un pacto porque España por sí misma no ha logrado hacerlo y esto no es una buena imagen para España. Eso, al menos, es un análisis que también pongo sobre la mesa. Y, por otra parte, no solamente la renovación de la ley orgánica, del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal, que tampoco podemos dejarlo atrás, ojo, que también es muy importante, eso es lo que está sobre la mesa los próximos meses. Pero, además, yo iría un poco más lejos, ¿no?, cuando se dice que no volverá a ocupar, nunca más volverá a ser fiscal general del Estado, alguien que tenga que ver con la política, ¿no?, o esta norma, esto que se pone sobre la mesa, yo lo haría más amplio, ¿no?, porque fijaos que tenemos ejemplos claros de jueces que han salto a la política, como es el caso, por ejemplo, de Canarias, de la jueza Victoria Rosel, que con Podemos hizo campaña con Pablo Iglesias y que ha sido directora de violencia de género del ministerio que presidía Irene Montero. O sea, cargos muy importantes y que realmente yo creo que el Consejo debería avanzar y que si algún juez o fiscal salta a la política no debería volver a la judicatura porque ya se ha significado claramente con un partido político. Esto, este debate, debería abrirse no solamente en las cámaras, sino en la sociedad española y en el propio Consejo, ¿no? Yo creo que tienen que ser valientes esta vez. El Consejo General del Poder Judicial tiene una etapa histórica donde realmente debe mojarse por esa avanzada y por cambiar muchos parámetros y tiene que ser valiente. Una pregunta, la pregunta del millón. ¿Crees que este acuerdo, lógicamente, se tiene que formalizar en el pleno del Congreso de Diputados, no? Claro, claro, de hecho, esto también es muy importante. Luego, con sus socios, etc., hacer la trampita y que no se cumpla el acuerdo y que Sánchez, claro, vamos a ponernos malos, y que Sánchez haya limpiado su imagen ante Europa, que, por cierto, mañana se iba a presentar un informe de calidad democrática en Europa. ¿Puede pasar esto? Todo es posible porque, además, me llama poderosamente la atención la presión de Pedro Sánchez por esta renovación in extremis justo antes, unos días antes, de que su mujer declare como imputada en el caso Begoña, que lleva su propio nombre el próximo 5 de julio, donde también Begoña se está revolviendo y está diciendo que por qué la están investigando, ¿no? Bueno, no, pues porque el juez tiene la potestad de investigarla como cualquier otro ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que, como decimos en comunicación, aquí nada es casualidad y que, efectivamente, cuando esta renovación pase por las cámaras, pues pueden saltar otra vez chispas, porque, además, ni Esquerra Republicana ni Podemos están contentos, dicen que se les ha excluido, pero es que, ¿cómo vamos a dejar en la renovación del Consejo la propuesta de nombres para el Consejo General del Poder Judicial en manos de independentistas que han sido condenados, por una parte, y por otra parte, por Podemos, que es un partido a la deriva? De hecho, me ha llamado la atención que uno de los propuestos fue el magistrado del Casodina, Casio Iglesias, por ejemplo, ¿no? Que tenemos también nombres sonados y que también es curioso, también pone sobre la mesa que tanto fiscales como jueces de casos mediáticos, por ejemplo, que luego salten a la escena política, ¿cómo van a volver otra vez al ejercicio de la profesión? O sea, o estás en un sitio o estás en otro, ¿no? Pues, María, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, gracias. Y vamos a continuar presentando al señor Venegas. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, una primera impresión de este acuerdo. Uf, la primera impresión, dentro de lo malo, en principio, no es lo peor que podía haber pasado. Vistas las opciones que estaban en marcha por parte del gobierno de hacer una ley ad hoc por su cuenta de riesgos, sin contar más que con su apoyo, en un momento dado, supongo que de sus socios estaban confiables ellos, pues dentro de lo que podía haber ocurrido, no es lo peor. Ahora bien, yo me pregunto una cosa. ¿Por qué nombrar primero a los miembros que toca en el Consejo General, de renovación del Consejo General del Poder Judicial y después reformar la ley orgánica del Poder Judicial? Yo pienso que primero, lo suyo hubiese sido decir, no, primero reformamos la ley y hasta que no se reforme no hay unos nombramientos, es decir, no se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Porque esto lo que deja es efectivamente todo en el aire. Es decir, primero tiene que ser aprobado por el Parlamento, por el Congreso, este acuerdo. Digamos que es un acuerdo que verdaderamente se queda, que no puede llegarse a cabo. Que Sánchez se echase atrás perfectamente y se ha lavado la cara. Hay varias cosas que hay que entender. Es decir, el Gobierno está sosteniendo, ni más ni menos, en un ataque frontal a la Judicatura, al Poder Judicial, que los jueces del Supremo, incluso por la sentencia esta horrible e innominiosa del Tribunal Constitucional, porque no es un órgano jurisdiccional propiamente dicho, pero bueno, que los jueces no están aplicando la justicia, sino el lawfare, que están aplicando lawfare. Es decir, que están emitiendo sentencias políticas y que el Poder Judicial se está pretendiendo imponer al Poder Ejecutivo, incluso al Legislativo. Entonces, eso es lo que están manteniendo. Y ahora, resulta que tenemos que confiar en que, siendo esa la estrategia del Gobierno y de sus socios, ¿van a permitir, va Pedro Sánchez a aceptar la propuesta que le haga el Consejo General del Poder Judicial respecto a la reforma o a la ley orgánica del Poder Judicial? Yo dudo muchísimo que esto vaya a suceder. Por eso, cuando el Partido Popular, que no tiene más remedio, porque se había metido en un agujero del que era muy difícil salir, que lo venda como un grandísimo éxito. No, no. No es ningún éxito todavía. Es decir, está todo por confirmarse. Lo único que sabemos es que han llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es lo único que sabemos que va a ser cierto. Todo lo demás va a tener que debatirse, va a tener una ley orgánica, no es cualquier cosa, y teniendo en cuenta que Pedro Sánchez cambia de opinión constantemente, lo que él llama cambiar de opinión, pues yo creo que hay que esperar y ver como mínimo. Yo no soy demasiado optimista, la verdad. No soy tan optimista como en el PP, ni mucho menos. Bueno, vamos a escuchar al señor Feijó, que ha dicho que sabemos distinguir entre la posición al Gobierno y la lealtad al Estado. Escúchenlo. El Gobierno ha contaminado casi todas las instituciones y el Poder Judicial es de las pocas que todavía estaba a salvo. Por eso me alegra poder decir que lo seguirá estando. El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial. Así que, por mi parte, misión cumplida. Pues ahí tenemos las palabras del señor Feijó, por su parte, misión cumplida. Pero la pregunta nos la hacemos todos, ¿cuál es la misión que ha cumplido? Es verdad, hay que hacer una cosa, hay que decir las cosas claras, ¿no? Aquí no se puede mentir, por ejemplo, no se puede decir que se ha entregado el Poder Judicial a Sánchez. Eso es falso, eso es falso totalmente. Que el acuerdo garantiza a priori que no haya ese asalto y que haya más independencia dentro del Poder Judicial también es cierto, porque tienen que tener grandes mayorías para llegar a un acuerdo. También eso puede hacer que se paralice todo, pero bueno. Pero tampoco puedo decir misión cumplida cuando te están dando un golpe de Estado y cuando ya te ha dicho el Pachi López que ellos no van a hacer ninguna ley de que los jueces elijan a los jueces. Eso lo acaba de decir hoy mismo. O sea, que la misión cumplida no. No, no, es que la misión empieza ahora. Hoy has tirado los primeros tiros. La batalla acaba de comenzar. Oye, además teniendo en cuenta que por los motivos que sea, es decir, la ley que obligaba a renovar el Consejo General del Poder Judicial en unos plazos y de unas formas determinadas, ojo, que no es del Partido Socialista, que es una ley del Partido Popular, en concreto creo que era el ministro Gallardón, el ministro de Justicia, que hace esa ley que obliga a esos plazos y a esos nombramientos y a esas renovaciones. Y entonces el Partido Popular, por las razones que sea, porque no han llegado a un acuerdo, porque le quieren imponer unos jueces, o porque tiene no se sabe qué plan, pues se ha metido en un agujero de estar cinco años sin poder renovarlo. Y entonces no tenía más remedio que desbloquear esta situación. Hemos tenido que pasar el bochorno, los españoles, yo creo que la gente debe entender que esto es un bochorno, que ya hemos tenido que ir, como los niños pequeños, a Bruselas a pedir que medien entre nosotros porque somos incapaces. Y de alguna manera usurpar la función del Congreso y del Senado. Porque aquí nadie ha abierto una comisión para el estudio de la renovación. No ha habido el presidente del Senado, no se le ha ocurrido decir, se abre una comisión para el estudio de la renovación y tal. Es decir, que es lo suyo, que sería la competencia que tendrían que haber asumido. Y hemos acabado en Bruselas, primero con un señor, ahora con una señora, pues como los niños que se han peleado, teniendo que organizarnos la justicia desde Bruselas. Y hemos llegado a un acuerdo, o han llegado a un acuerdo, que ahora veremos si se ratifica o no por el Congreso. Primero que se ratifique el acuerdo. Que eso todavía está pendiente. Y segundo, que la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial sea tal cual como dice que va a ser. Fijo, que yo eso lo tengo que ver. O sea, no ha terminado, ni se han cumplido nada. Se acaba de empezar, acaba de salir de un atolladero, y ahora te metes en el siguiente. En el siguiente. Pues precisamente mire lo que dice esta noticia. Dice, un acuerdo envenenado. El pacto del Consejo General del Poder Judicial se convierte en una operación de riesgo extremo para Feijó. Claro, señor Venegas, estamos hablando en este caso de que el acuerdo, el acuerdo que se está llegando, pues a priori, pues es, bueno, es un acuerdo que deja todo en tablas, pero efectivamente puede ser un acuerdo envenenado que se lleve por delante a Feijó y a lo que queda de democracia. Mira, yo soy de una idea. Es decir, ya que hemos tenido que ir a Bruselas a pasar esta vergüenza y a sacar una competencia que es de las Cortes y que es una competencia que se tendría que haber discutido y a través de las comisiones correspondientes ahí. Yo digo una cosa. En el momento en que estos señores vuelvan de Bruselas al Parlamento español y deje de estar atenta a la mirada de Europa sobre lo que ocurra aquí, vamos a empezar otra vez con lo que llevamos aguantando de Sánchez de los cambios de opinión, de la mentira, la intoxicación. Entonces yo lo que diría, Feijó, no, no, tráete a los observadores de la Unión Europea a los debates sobre la reforma de esta ley orgánica. Tráetelos y que vayan tomando nota porque yo, vamos, estoy convencido de que esto no va a salir tan bien como piensa Feijó. Ojalá que sí, ¿eh? Yo deseo que sí. Pero me temo que no. Pues tenemos al otro lado de Sky al señor don Alejo Vidal Cuadras. ¿Cómo está usted, don Alejo? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted cree que esto es un buen acuerdo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial? ¿O esto tiene mucha letra pequeña que al final puede ser una trampa mortal para el Partido Popular y sobre todo para la democracia española? Bueno, podría haber sido peor, la verdad. Pero yo ya he dicho desde esta mañana cuando se anunciaba el acuerdo que antes de dar una opinión tendría que ver los nombres de los nuevos vocales, ¿no? y comprobar que todos ellos son realmente independientes políticamente, que son personas de gran categoría profesional y absoluta independencia política. Este es el primer punto. Yo, en este momento, no sé cuáles son los nombres, por tanto, no puedo pronunciarme. Si son, como digo, juristas de reconocida solvencia y independientes políticamente, pues, bueno, pues está bien. Y en cuanto a la ley orgánica de reforma del Poder Judicial, las condiciones que he leído de las mayorías reforzadas, de que el fiscal general no pueda ser exministro, que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial bajo ningún concepto sea fruto de un pacto de los partidos sino elegido por una mayoría reforzada del Consejo, todo esto me parece positivo. Pero, claro, cuando escuchamos al señor Pachi López decir que en el acuerdo en ningún momento se ha acordado que haya una ley orgánica del Poder Judicial donde los jueces elijan a los jueces, ya empezamos mal cuando hoy mismo se anuncia el acuerdo. Bueno, Pachi López, para empezar, no conoce el principio de Arquímedes. O sea que, digamos que lo que diga yo siempre me lo tomo con mucha prudencia. Ya sabe usted que le preguntaron si conocía el principio de Arquímedes y contestó cuál de ellos. Por tanto, digamos que lo que diga Pachi López tiene un valor relativo. Vamos a ver, yo lo que he leído es que se ha pactado que la ley, o sea, el proyecto, la proposición de ley, la preparará el propio Consejo General del Poder Judicial y que los partidos lo aceptarán. Por tanto, si la ley la redactan los propios juristas del Consejo, hombre, yo creo que esto es un paso adelante. Ya una última pregunta. A pesar de este pacto, ¿la democracia española sigue en peligro? Bueno, sí sigue en peligro porque el Constitucional actúa al dictado del gobierno y el haber exonerado a todos los que habían sido condenados con sentencia firme por el Supremo y por la audiencia de Sevilla, tal, eso es una cosa inaceptable. Y el fiscal general del Estado sigue siendo una marioneta movida desde la Moncloa. Por tanto, el Estado de Derecho en España sigue efectivamente amenazado todos los días. Este pacto para renovar el Consejo, como le digo, esperemos a ver quiénes son los elegidos, pero de momento me parece un paso adelante. Don Alejo Vidal Cuadras, la verdad que nos alegramos mucho de tenerle aquí con nosotros, de verle tan bien y darle las gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo. A vosotros, buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a continuar, amigos, porque, claro, todo lo que reluce no es oro y atención que el Tribunal Constitucional controlado por Sánchez borrará la corrupción socialista sobre 680 millones de parados andaluces. Señor Venegas, es increíble y lógicamente que estemos hablando de un pacto sobre la justicia cuando está utilizando el Tribunal Constitucional como un tribunal ad hoc a sus órdenes y a sus intereses de un partido político. Sí, un tribunal de casación. Es una barbaridad en doble sentido. Yo no soy un jurista, soy leguleyo, pero bueno, entiendo que el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es interpretar la Constitución. por eso no es un tribunal jurisdiccional como puede serlo el Supremo que se dedica a emitir sentencias sobre los... Bueno, pues conforme a derecho, conforme a las leyes y a hacer juicios y a juzgar y a hacer lo que ha hecho en el caso de los ERE. Lo que está haciendo es valorar las pruebas del Supremo que es ilegal totalmente. se sale completamente de sus competencias. Es decir, en lugar de juzgar si algo es constitucional o no, se ha metido a juzgar, a usurpar el papel de un tribunal que sí es jurisdiccional, que es el Supremo y ha asumido sus competencias, ni más ni menos. Y sobre todo encima no solo asume sus competencias, sino que se coloca por encima dentro de sus competencias. Es decir, el Tribunal Constitucional se ha estrelimitado o ha entrado en lo que no es su función. Yo soy de la opinión de que este Tribunal Constitucional hay que abolirlo, eliminarlo y que evidentemente hay que replantearse un Tribunal Constitucional que sea una sala específica del Tribunal Supremo con unos nombramientos de criterio de verdad mucho menos político, aunque puede haber historiadores, puede haber lo que sea. Yo no digo nada. Igual estoy diciendo una burburía. Catedráticos del Tribunal Constitucional. De catedráticos de Derecho. Pero que desde luego no tengan la pretensión de entrar a enmendar fuera de sus funciones. Es decir, cómo... Y además es que el mensaje que están trasladando a los españoles es destructivo a más no poder. Vamos a seguir porque, atención, Radio Televisión Española avala un manifiesto de Itchao Rondo que llama golpistas a los jueces son voces críticas. Esto es increíble que avalen un manifiesto de un ente público que pagamos todo que llamen golpistas a los jueces. O sea, estos están ya al estilo radical de cómo estaban en Argentina, en Cuba, en Venezuela. ya forman parte de la mafia que apoya al gobierno porque esto no puede ser una persona que pagamos todos y que se convierta en la vocera de los intereses de Pedro Sánchez. Es que, primero, es un ente público. Aunque tenga ya un contrato especial que además no está nada mal, ya nos gustaría. Hay gente que se ha vendido a Sánchez por mucho menos. Hay que reconocer que Itchao Rondo es bastante más lista porque le ha sacado un buen partido. Pero evidentemente está en una entidad pública. no hay que privar el derecho de la información y nada. Pero lo que no puede ser es que haya manifiestos proyectados o avalados desde una entidad pública que es Radio Televisión Española que es desleal y encima insulta a otra institución del Estado que son los jueces. Es decir, es algo completamente estamos en lo mismo. Es decir, estamos... ¿Cómo que no? Al final va a haber un lawfare pero de verdad pero del Partido Socialista y habría que decirlo al revés un fair law. Están atacando por tierra, mar y aire a la judicatura a los jueces y hasta desde la televisión pública desde el Tribunal Constitucional que poco más o menos esto es muy importante el Tribunal Constitucional con la sentencia que emite para borrar los delitos de malversación de los políticos del caso ERE está entre líneas está lanzando el propio Tribunal Constitucional un mensaje brutal. Está diciendo que hay lawfare en el Tribunal Supremo. Claro, claro. Efectivamente. Pero vamos a seguir con esta... Ayer se lo pusimos porque es una vergüenza. Hablan de bulos de fango de manipulación de pseudomedios y voy a leer la siguiente noticia y dice ¿esto no es un bulo? Radio Televisión Española la tele pública manipula un vídeo de Emilei ¿esto no es un bulo? ¿esto no es fango? ¿esto no es un pseudomedio? Vamos a escuchar, amigos cómo la Radio Televisión Pública española sacaba las imágenes de Emilei que parecía que la habían abucheado cuando era todo lo contrario. Vamos a verlo. La visita del presidente argentino nos deja esta imagen. Javier Emilei en el balcón de la Real Casa de Correos abucheado y aplaudido. ¡Libertad! 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 Mira Sánchez esto es un ejemplo de bulo de fango de pseudomedio de basura de desinformación de intoxicación ahí tienes un ejemplo para que sepas lo que es lo que hablas porque parece que no lo sabe ¿no? Un bulo no es mentira es una burra mentira es decir como si yo te pongo a ti y señor rojo ha dicho esto y te doblo te cambia la voz y diciendo cualquier cosa que incluso sea penal y entonces tú vas a la cárcel ¿no? eso que es un bulo es una manipulación hombre sí es una manipulación pero es algo mucho más bestia que eso esto no es un simple bulo esto no es un bulo esto es mentir es mentir engañar abiertamente vamos a darles a todos ustedes una recomendación que esto no es un bulo quieren adelgazar hasta dos meses hasta dos kilos en dos días pues aquí tenemos el pack express te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Natural House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Natural House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Natural House más cercano al pack express y ya para terminar amigos para terminar yo voy a leerles la siguiente noticia atención guerra sin cuartel entre Alvise Pérez y Abascal vetos en Europa bloqueo y bullying bueno hoy el señor Alvise Pérez ha publicado las cuentas de voz las cuentas que según algunos no son las cuentas claras donde la mayoría del dinero en tema de comunicación iba a un medio conocido por todos nosotros que tiene un simbolito con el animal con un animal de origen vacuno vamos a decir un toro y lógicamente están criticando también que no pueda entrar en Europa en los grupos europeos etcétera en definitiva yo creo que ha empezado la guerra entre ellos dos porque están luchando por los mismos votantes bueno no sé hasta qué punto están luchando por los mismos votantes porque hay que recordar que que viene Alvise ha hecho unas declaraciones no sé si fue ayer bueno pues insinuando de que bueno él él tiene no tiene aversión hacia los homosexuales el movimiento LGTQ Vox tampoco tiene aversión claro pero él viene a decir que sí o sea lo que va a entender es que en Vox sí hay una aversión y que él sin embargo él tiene una foto en una carroza del orgullo y que claro él tiene pruebas manifiestas de que él tiene es decir yo creo que la guerra se desató antes incluso de las europeas estaban en guerra es decir había una guerra tremenda entre entre Alvise y Vox es decir era guerra desde el principio y ahora pues se va a recrudecer ahora ¿Quién va a ganar esta guerra? Pues no lo sé la verdad es que tal como está el país yo tiras una moneda al aire y de repente le da una voltereta y cae del lado contrario que esperas es decir yo hombre yo pienso que que si Vox consigue centrarse que yo creo que tiene que empezar a centrarse ha tenido una especie de lucha interna entre así decir un sector más liberal y un sector más centrarse no quiere decir que vaya al centro sino que se centre sus dirigentes que se concentre en lo suyo que se concentre en los mensajes que tiene que lanzar en el programa que tiene que hacer en estudiar los problemas que hay y en lanzar un mensaje poderoso es decir y eso es lo que tiene que hacer entonces yo creo que Vox no tiene que estar mirando tanto al Viz en cierta forma le va a pasar un poco como al PP que le mira demasiado a Vox es decir esto me recuerda un poco a esa competición de nadadores que van por la calle entonces le dicen vigila al ruso vigila al ruso que es muy rápido claro y vas mirando tanto al ruso que al final llegas al final de la piscina y te das un cabezazo y te hundes como te ahogas en la piscina pues yo creo que el hecho de que se líen entre ellos es por el mal asunto yo creo que el problema de la derecha en general bueno yo es que decir PP derecha ya empieza a costar bastante pero ¿el centro o derecha? bueno el centro el centro y la que es derecha pues si no consiguen dejar de arrearse a lo bestia entre ellos pues yo creo que a este señor que se llama Pedro Sánchez nos lo echamos de aquí efectivamente amigos nos vamos a ir a publicidad no se nos vayan porque vamos a hablar del caso de Goña Gómez vamos a hablar del hermano de Sánchez vamos a hablar del pucherazo 2.0 vamos a hablar también amigos de esa con el señor Luis María Pardo y por primera vez la historia se va a impugnar unas elecciones europeas por primera vez la historia lo vimos ayer en exclusiva todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de 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 la Costa del Sol